¿Qué tal amigos? Espero que estén bien, el día de hoy iniciamos protegiendo aquí, aquí está al parecer estamos protegiendo esta base de un raideo, o más bien protegemos la base para raidearla nosotros, la verdad me acabo de conectar, mis compañeros me dijeron córrele ven, vamos a ver qué show. Yo no sé nada de lo que vamos a hacer aquí, esta base ya la había visto en otro servidor, se me hace que es la misma porque esto lo reconozco, pero no sé cómo se pasan las bases así, así que vamos a ver qué show amigos, vamos a ver qué me dicen mis compañeros, pues nada vamos a cuidarla. ¿Se supone que estamos cuidándola para que no la revien o qué hacemos aquí? Para que nadie venga, vamos a esperar a que se revienten todas esas cajas, que caiga todo el loot. Ok, ok, ok. Uy, ya casi se revienta, una más. Bien, como pudieron escuchar amigos, estamos esperando que se reviente la casa, no sabía que el loot caía así, pero pues, uff amigos, se ve que mis compañeros están súper súper ansiosos, yo es la primera vez que hago esto, pues a ver qué pasa amigos. Ya casi todo, ya casi todo, ya casi todo mi pana, pero veo las bases. Están súper ansiosos, jejeje. Uy, las bases le quedan poquitico. Ay. Ay, salí, parame, salí, parame. Ya, ya, ya fui, ya fui, se me fue, se me fue, se me fue, tranquilo, tranquilo, se me fue, se me fue. Madre, me asusta. Perdón, güey. Una disculpa. Es que, el botón lo tengo aquí al ladito, güey, se me fue. Ah. Ah. Ay, güey, los espanté, pobrecitos. Esta, esta es la, se ve exactamente la vida de las bases. Cómo está bajando, compañeros. Voy a hacerle un corte y en cuanto se caiga, este, voy a empezar a grabar amigos, así que ahorita los veo. ¿Te cayó esto, va? Sí, 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 ya está cayendo. No hace falta, ¿verdad? Los dos vatos estaban por aquí, güey, a ver si no escucharon. No, no, siguieron su camino, güey. Sí, 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 van. Este, los vasos, los vasos, los vatos van para bio research, güey. Sí, 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 sí. Me dio hoy para metoña. ¿Y aquí quién morió? Tú. Es tu cajita. Ya casi, ya casi. Déjame ver cómo están las cajas. Uy, al parecer las cajas se van a romper las primero. No, no van a paniguales, eh. Sí, todas. Ay, no mames, me espantó el Johan, güey. Uy, sí, yo también, dije, puta. Dije, puta, ni pedo. Déjale, no me junda, sí. Han arruinado el juego, güey. ¿Por qué? No, te censuran. Ah, ya, sí, bro. Te mamaron. Hay que estar pendientes de los vatos de bio research. Bueno, ¿cuántas cosas tienen ustedes? Vacíense ahorita. Si tienen algo, llévense a la casa. Vengo, ya vengo. Ahorita tengo un montón de materiales encima, así que voy a dejarlos. Sí, 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 déjalo. Ponlos en los hornos, bien ordenaditos ahí. Sí, bro. Bien, amigos, como pueden ver, se cayó la base. Ahorita no estamos aquí esperando a que se caiga lo de metal y recoger todo. Nos va a salir súper rentable porque no vamos a gastar ni una sola pala ni nada de cosas. Así que vamos a ver qué show, amigos. ¿Cuánto falta para el radio? ¿Una horita? No, pero 15, hay 15 minutos. Sí. ¿15 minutos? Pero no vayas a romper las cajas de adentro porque si no se van a poner el rojo. Hay que esperar a que ellas solas se revienten. No, pues romper las cajas y ya. Ya viste que acá hay más cajas, mira. Ahí, ahí, acá hay más cajas. Oh, sí es cierto, tiene cajas adentro. Es que este vato tenía un montonazo de cosas. ¿De esas cajas o...? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Oigan, ¿saben lo que voy a hacer? ¿Cuándo? Iré a hacer más cajas. Ah, sí, bro. Eh, yo, 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 ya las tengo. Vaya y haga un montón de cajas. Va. Llene toda esa casa de cajas. Sí, bro. ¿En la base? Sí. Uy, sí, claro. Ahí hay estantes para que pongan los estantes. Ah, los estantes hacen mucho espacio, así que ponlos en el piso, pero... Bueno, sí, sí hay estantes pues ponlos, pero que no estorben mucho. Y... Este... ¿Entonces que se archiva ya haciendo las cajas? Sí, sí, él ya fue, ya fue. Sí, ya voy. Y lo que haremos, este... Haremos, este... Pon... Pon cajas en el... En el piso, si puedes. Va, bro. Pero... Solo que no estorben a la pasada. Sí, ah, sí, claro. Si no, ahorita va a ser una bugueada que te la guste. Pues póngalas en el segundo piso. Sí, es lo que iba a hacer. No, primero pongalas en el estante. Sí, es lo que iba a hacer. Oye, pero por arriba nos pueden llegar. Pero... Cierra, cierra arriba. Sí, sí, sí. Ahorita cierro totalmente. Y ya luego... Recuerden la ventana. Y la montemos. Cierra en el cuadro donde estamos, no más. Sí, bro. Teníamos que... Nos cargamos. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar en una caja y nos vendimos también. Y... Pero bueno, que bueno, ya que va a entrar en torres, para que uno esté cubriendo. No, la gracia es llena de... La gracia es llena de todo el inventario. De ir y vaciar. ¿Por eso? Ya, sí. Ajá, sí, 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 por eso, claro. Pero uno se va a estar cubriendo. Si algún bot viene. Uy, tú, ojo, sí, ¿por qué? Yo soy malo para disparar. Yo me he comido a ver, también me controla, pero ahí no lo llevo. No me he tomado un programa más. Uy. Voy a ver. Uy, pero hay más cajas, men. Sí, sí, eso es lo que estaba haciendo. Mucho, mucho más tarde. Oh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué pasó? Se la rompemos. Y quedan, y quedan bajitas de vida. La dejamos bajitas de vida. Y así se la rompemos más rápido. Es cierto. What? No traje hacha, güey. Vale, déjala así de vida, miren. Miren, miren. Así déjala de vida, miren, ven. No, mames, qué buena idea. ¿Y si le pegas al suelo? No. Sí, sí. Ah, no, con el suelo no. No, tranquilo, no, no. ¿Cómo la rompé? ¿Cómo la dejó así? Sí, combate, combate, combate. Es que yo no traigo. Déjenla a un golpe. A ver. Suelta, suelta. Déjenme, les tiro algo. Sí, bro. No, tengo madera. A ver, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, tranquilo. Préstame tu hacha, Joan. O pica. No, es que no, es que no. Sí, voy a ir a por madera. Bueno, me traes un bat, por favor, güey. Yo cuido aquí, yo cuido aquí arriba. Vale, vale, vale. Vale, las dejamos poquito de vida. Para que ya... Ojo. Creo que... No sé cuánto tiempo es para... Para que se... A ver. Vale. Primero, haremos estas tres, ¿no creen? Y luego hacemos otra. Pues para que no pierda el loot. Ajá. O quieran hacerlo todos. Todo de un solo. Que es más interesante dejarla en tres en tres, güey. Así nos emocionamos más. Agámbate. Bueno, pues entonces dejemos todas las cajas a casi a uno de vida. Pero te hagan cuidado, no lo vengo a romper. Sí, sí, sí. Cuido, cuido yo acá afuera. Qué idea, ¿eh? Sí, bro. Ahí sí te la mamaste. Sí, dejadlas a poquito de vida. Sí, sí. Toma, va a te... Voy, voy, voy. Ahí te deje el bate. No, no, no le vayan a pegar la que yo estoy haciendo, ¿eh? No, no, no hay que fijarnos bien en cuál. ¿Ya le pegó los clóset? Sí, 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 también, también. ¿No te escucha eco? Sí, ya voy, ya voy a apagarlo. Ahorita venga. Bien, amigos, como pueden ver, a nuestro compañero se le corrió este video. Bien, amigos, decidí cortar el video a la mitad y subir una segunda parte de este video. Van a ver la segunda parte al otro día de publicado este. Así que, pues, así está la cosa. Espero que les vaya bien. Un saludito y adiós. Chau, chau, bros.